En Morelia más de 51.400 habitantes viven en pobreza extrema, la mayoría viven en viviendas de madera y lámina de cartón y no reciben ni un salario mínimo para subsistir. Son 51.465 personas, 700.000 y fracción. De las 263 comunidades que tiene Morelia, al menos 50 enfrentan problemas de pobreza extrema, ubicadas a solo 30 kilómetros de la capital, Aracurio, Tarenguicho y Teremendo son ejemplo de fenómeno. Aquí sus habitantes ganan en promedio 35 pesos al día por familia con la venta de leña. ¿Cuánto es su esposa? Pues al campo. ¿Y cuánto gana por Dios? Pues aquí lo que ganan es poquito nada más, 25 pesos. 25 pesos y luego, pues hay veces que les pagan la leña, luego se las pagan a 30, luego a 25 y así. En estas comunidades el frío es intenso. El año pasado las heladas acabaron con la siembra de maíz. Sus habitantes tienen que comprar el cuarterón a 20 pesos. Aquí cuesta 22 el cuarterón, que son 4 litros nada más. ¿Y cuánto se coba por día? Un cuarterón, sí. Los habitantes tienen que lidiar con las bajas temperaturas de la sierra donde habitan. Mucho frío porque vivimos aquí en la sierra, más que nada. Sí, aquí está feo. Aquí no hay fuentes de empleo. De vez en cuando llega el apoyo de alguna despensa. La dieta consiste en frijoles, lentejas y a veces un día a la semana un trozo de carne. No, es una señora que viene aquí que nos trae trabajando así, juntando basura en los caminos. Y nos trae una dispensa, dos dispensas nos trae, este por 32 pesos. Todos los días trabajan, la búsqueda de ingresos es exhaustiva. Pues cómo no nos iba a gustar trabajar. Hay pues algo que nos mantuvieran, es más que sacárnoslo, son cinco días. Sí. ¿Cada cuándo comen carne? Cada ocho días. ¿Que sería el domingo? Ajá. ¿Y por qué es el domingo? Nos encontramos en la cocina de la familia Sixtos, Sixtos. En esta olla, ellos tienen lo que es la comida de hoy, medio kilo de frijoles. Este medio kilo de frijoles les costó 10 pesos. Para poder comer ellos, también tienen que comprar un cuarterón de maíz. El cuarterón de maíz les cuesta 20 pesos. Con esta comida, que sería la de hoy, se gastan 30 de los 70 pesos que ellos perciben diario por la venta de leña. En esta casa, solamente se come carne los fines de semana. Para evitar que el frío cobre alguna víctima, el Ayuntamiento de Morelia repartió 3.000 cobijas a moradores de 57 comunidades marginadas. Autoridades municipales y estatales y ciudadanos aportaron el dinero para comprar las cobijas que pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Las madres de familia agradecieron el apoyo. Sí, pues nos sirven mucho para los niños ahorita que está haciendo mucho frío. Sí, a mí se me enferman muy seguido. Nada más que como viene el doctor aquí, pues ya cuando no viene, pues sí nos toca que llevarlos por allá también y cobran muy caro. El Ayuntamiento de Morelia adaptó cinco albergues para atender a la población durante esta temporada invernal. Y es cuando ya tenemos cinco refugios. El primero es el que tenemos en la Mariano Escobedo, que es el Servando Flores, Servando Chávez, perdón. Y ya lo tenemos habilitado, tenemos un fondo especial para cualquier contingente. El Ayuntamiento trabaja en proyectos para apoyar con recursos a los habitantes de muy alta marginación y generar fuentes de empleo. Con información de Sandra Saenz, informa, Cuásar TV.